Música Bueno, este es el taller de Marta Minujín, la casa donde naciste, Marta. Sí, yo nací acá. Naciste acá y viviste hasta qué edad? Hasta los 17 que me dejó vivir a París. ¿Y tus padres vivieron siempre acá? Sí, mis padres vivieron siempre, mis abuelos antes. Primero mis abuelos, después mis padres y mis tíos y ahora yo lo tengo que estar allá. ¿Y debe tener, supongo, alguna significación trabajar en el lugar donde te criaste, donde naciste? Bueno, lo que pasa es que es un espacio espectacular. A lo mejor no lo tendría porque está lleno de recuerdos y todo eso, pero yo he tirado todas las paredes abajo y trabajo y hay toda una energía nueva acá abajo. Arriba está la casa todavía media deshabitada, pero ahora se está haciendo un archivo mío y está todo lleno de obras de arte por todos lados. Lo que pasa es que conseguir un lugar así donde mudarme es imposible. Claro. Hubiera preferido uno nuevo por ahí, no uno con tanta historia. Prefiero tener un lugar nuevo sin nada y empezar de cero. Claro. Siempre con cada obra. Porque en la obra tuya el lugar tiene mucho que ver, o sea, trabajás con el espacio. Sí, pero me da lo mismo trabajar donde estoy. Lo que quiero es espacio vacío, entonces a veces me molestan todas las obras. Por eso quemé varias veces mis obras. Las que más. Las destruí. Llega un momento que no las querés ver más, que te saturan. No, no, que quiero empezar a... Otra cosa, inhibirlas. Y como hice ahora con las ventanas, que son todas cosas nuevas. Eso lo dije, durante una obra que había, una obra al lado de mi casa, había unos paneles que dificultaban el tránsito de la gente. Entonces durante un año yo lo pinté, fue un salón grafitis y después hubo toda una... Después se llevaron tres, la compañía constructora, entonces después me dio estos. Y esto sirvió de inspiración para los vidrios, las ventanas, porque coloqué las ventanas arriba. Yo no me imagino a vos en una cosa rutinaria. Vos tenés... Hay gente que se levanta y trabaja de tal hora a tal hora. Sí, sí, no, yo extraño, extraño. No es rutinario, pero hay un tiempo constante de trabajo y de creación que tenés que ir continuadamente todos los días para que esa cosa se produzca. Es como la meditación. Por ejemplo, viste, los que hacen meditación dicen hay que hacer meditación. Bueno, los artistas meditamos en el arte porque entras en una onda que no entran las otras personas. Entonces ahí te aislás. Y entonces para eso necesitas enfrentarte un poco con vos mismo y tu propia obra. Lo podés hacer en un hotel, en un avión, lo podés hacer en un hotel. No importa dónde. No importa dónde. La parte de la cosa de aislarse... La parte física sí, porque las obras que hago yo son todas muy físicas, necesitan mucha ayuda, son muy pesadas. Siempre trabajo con materiales, bueno, voy trabajando con todo tipo de materiales. Estas esculturas son ecológicas, se mueven con el viento, se llenan de nieve, se llenan de hojas, los pájaros se anidan, si uno pone semillas, los pájaros se anidan en el interior y se van ecologizando con la basura natural, si uno las pone al aire libre, es decir, se llenan todas de hojas. Entonces representan los meses del año y están inspiradas en la primera vez que el ser humano se hizo a sí mismo. Entonces lo que tienen de interesante es que dentro de mil años van a estar todas corporizadas con hojas o con basura y los pájaros en el interior o todo eso. También pueden ser comestibles porque se pueden recubrir con 220 kilos de frutillas clavadas y la gente se las puede comer. Y es a lo menos de mil para recubrir con queso y la estatua de libertad para recubrir con frutillas. Entonces se crea una actitud nueva en la cual la gente en vez de los cócteles va y se come la obra de arte. Este es un citroen, que es una obra de arte cortada por la mitad y que me voy a hacer a mí misma sentada manejándolo. Por ejemplo, las esculturas de yeso las hago primero de hierro, soldado, la forma que me imagino, después estopa yeso, después hago una figura, después le hago el molde a esa figura, después hago siete figuras, después las corto, las agucho y las pego. Hasta que está terminada. Después se funde en bronce, que se le pone yeso refractario y el molde de goma y después se funde en un horno a 400 grados. Después estas otras esculturas son pintadas, yeso pintado. Ah, yeso, yeso pintado. Pero con soplete. Claro. Bueno, siempre voy inventando una tecla. Pero necesitas asistentes. Sí, siempre necesitas asistentes que los voy variando según. Si se trabaja con hierro, soldado, herreros. Esta obra se llama Vamos Argentina. Los que tienen el poder, los que lo quieren, las cabezas medianas y los que ni siquiera lo imaginan que somos todos nosotros. Es decir, estos serían los políticos, serían los diputados, senadores, todo eso. Y los chiquititos somos nosotros. Es decir, los que quieren, vamos Argentina, los que quieren el poder, los que lo quieren y los que ni siquiera lo imaginan. El tiempo muerto se llama y cada persona tiene que dar vuelta esto, así y después poner un reloj, mirá, mirá, ahí. Cuando tenga muchos relojes va a estar terminada. Pero tiene que estar mágicamente uno tiene que poner un reloj. Pero también me gusta esa continuidad lenta. Por ejemplo, ese homenaje a los cartoneros lo hice yo todo el tiempo con mis manos. ¿En qué está hecho el homenaje a los cartoneros? No, con cartón, todo es cartón. Son cartones, son cartones. Cartón corrugado pintado. ¿Lo dibujás antes? Por ejemplo, en las formas del cartón yo puedo decir, corten todas las formas del mundo y las pongo en el piso. Entonces después las formas las voy pegando, pero yo no tuve que cortar todas las formas. Claro. Porque si no es una locura. Bueno, esa silla la hice yo, pero la silla no la hice. Agarré una silla y la dibujé toda entera. Esto no se lo puede dar a ningún ayudante. Por donde quieras tiene arte. Supuestamente te sentás y es una silla energética para vivir en arte. ¡Hola! ¿Vos trabajás directamente o hacés bocetos previos, dibujás las obras antes? No, no, me las imagino. Ah, y después va directo. Y después sale sola. Ajá. Y todas las obras salen una detrás de otra. Es un fluir. Por ejemplo, esos viernes, sábado y domingo, que ya lo conté antes. Y esto está hecho con los 12 meses del año. Es decir, esas figuras son los 12 meses del año. Sí, sí, esa es muy conocida. Con los pedazos de esas figuras hice esto. Es decir, con mi propia obra hago otro. Las fragmentadas, claro. Con las caras esas pintadas de la calle hice las ventanas. Y las ventanas, con una ventana hago 10 ventanas. Porque las voy calcando. Es decir, con mi propia obra la voy a autorizar. Bueno, pero es la misma que hacía Picasso y todos los artistas, ¿no? O Van Gogh. Claro. Viste que un girasol lo pasaba al otro cuadro, al otro cuadro. Por supuesto, claro. No, bueno, además... Es como que inventás un lenguaje y el lenguaje lo vas inventando a medida que lo vas haciendo. Exacto. Eso es lo bueno de la creación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!